¡Hola! Yo soy The Influencer, CEO, Top Masterchef, Degree y el día de hoy te traigo el Top 10 de consejos para que tu Marketing tenga un Branding exitoso en Social Network. Acompáñame a ver este video. Número 1. Todos tus nombres tienen que estar en Inglés Pops. O sea, nombres en español, nombres náhuatl, o sea, güey, qué oso. No, o sea, eso no pega, no está in, no está cool. Suena como naco. Muchas empresas mexicanas cambian su nombre a nombres en Inglés, pero no solo el nombre de tu empresa tiene que estar en Inglés, güey. O sea, todo lo que vendas tiene que estar en Inglés. O sea, por ejemplo, si vendes quecas, o sea, puedes ponerle, o sea, quecas se oye mal, güey. O sea, hasta como feo, ¿no? Como golpeado. Puedes ponerle cheese, quec, o sea, no queca, ¿no? Sino quec. O sea, o por ejemplo, atole, güey. O sea, ¿quién llama atole al atole, güey? ¿Qué oso? O sea, eso podría ser un corn soda hot, güey. Corn hot soda. O sea, ¿tú sabes lo que vende Starbucks? Starbucks no vende experiencias. Vende café a sobreprecio. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿era al revés? Ay, perdón. Bueno, lo que sea, whatever. Lo que sea que vende Starbucks, lo vende en Inglés. Y ya por último, el consejo más importante. O sea, ¿cómo te presentas visualmente? O sea, que tu concepto no se vea que sea mexicano o latino. O sea, me refiero a que además tienes que contratar gente que se vea bien, güey. O sea, por ejemplo, o sea, para empleados, o sea, de limpieza y esas cosas, sí, tienes que contratar gente normal, güey. De morena y así, güey. Pero, o sea, por ejemplo, para tu CEO, para tu ERP, no puedes contratar a alguien que se vea así como que bajo del cerro, güey. O sea, que bajo del cerro. Qué gracioso soy, güey. Bueno, el caso es que necesitas a alguien que se vea cute, bien. O sea, por ejemplo, para hacer un comercial, si vas a hacer un comercial, pues, no llames gente morena, güey. O sea, porque eso no llama a la marca. O sea, no transmite una buena imagen. Hay por ahí en los castings un tipo que se llama latino internacional. International. Es que luego se me sale el español, perdón. Bueno, el caso es que es latino internacional y es como un tipo de latino, o sea, que sí es latino, pero no se ve tan feo como un latino, güey. Sino es como un latino bien, güey. O sea, un latino presentable. Hasta parecen italianos, para que me entiendas, ¿no? Y ese fue nuestro top ten de los mejores tips para... ¿Qué? O sea, ¿cómo que un top ten tiene que ser de diez, güey? O sea, cállate, no me corrijas. Yo soy el CEO, master, top, chef. Bueno, lo que sea, soy mejor que tú, güey. O sea, no vuelvo a contratar un crew mexicano. Siempre es tan repela. O sea, ¿cómo que ni siquiera te contraté porque no te estoy pagando, güey? O sea, te di la oportunidad de trabajar conmigo, güey. O sea, ¿qué no viste la película de Will Smith? The Pursuit of Happiness. En busca de la felicidad, naco, güey. O sea, ese güey trabaja de agrapa, güey. No le pagan, se parte la madre, güey. O sea, y se vuelve millonario. ¿Y sabes por qué? Porque no se quejó, güey. ¿Ya ven? O sea, ese es el problema de trabajar con mexicanos, güey. No tienen mentalidad de tiburón, shark, tank. No, o sea, no. Para nada. Se la pasan quejándose y, ay, quieren comer, güey. O sea, en cambio, por eso Estados Unidos es lo que es, güey. O sea, por eso es una potencia. Es el cambio de mentalidad. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, güey? O sea, no, no, no. No tiene nada que ver que sean una potencia intervencionista militar, güey. No, eso no. Es la mentalidad. Y aquí por eso estamos así de jodidos. Güey, o sea, mejor me voy a Miami, güey. Ya no aguanto tanta mexicanidad mediocrita. Qué raro. ¿Cómo que en Miami también hay un montón de mexicanos, güey? Sí, sí hay un montón de mexicanos y latinos en Miami, güey. Pero son mexicanos de Miami, güey. Y eso es diferente. Ven cómo repelan. Ya me voy, güey. Hue, 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 hue. Vllo, hue.